Bien, seguimos en Cartabio precisamente, nos encontramos con el alcalde vecinal del sector Juan Velasco Álvaro. Los días pasan y es incierto ese proyecto que vienen solicitándolos desde hace ya muchos años como es Pistas y Veredas y también el Polideportivo. Buenos días con toda la teleaudiencia de este canal Tele3 y toda la comunidad de Cartabio. Para expresarme, porque hace algunos días el señor alcalde salió a decir que ya está en proceso el expediente sobre Pistas y Veredas, incluso sobre el Polideportivo, pero hasta ahorita como autoridad vecinal no recibimos ningún conocimiento o un expediente técnico, si quiere el número como para darle seguimiento, porque creo que la autoridad tiene de repente la convicción de poder llamar a los alcaldes vecinales y decirles, mira aquí está tu expediente y tu proyecto ya está en camino. ¿Algún pronunciamiento también por parte de la regidora que es del sector? Claro, claro, sí, siempre tenemos una regidora que es del sector Las Gardenias, pero ella también ha vivido en Juan Velasco, entonces casualmente por eso yo hago un llamado para que las autoridades, las autoridades se manifiesten y digan pues no, tales proyectos ya están en camino, aquí están los números de expedientes, aquí está ya en proceso para que nosotros pongamos quizás tener la esperanza. ¿Qué esperanza para este año, este proyecto? Era para el año pasado, pero ya estamos en el 2024 y no hay nada, absolutamente nada, incluso no nos informan nada, no nos dicen nada sobre los proyectos, solamente veo que están haciendo campañas, pero ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, una campaña de reciclaje, una campaña del medio ambiente, cuando la empresa siempre todos los días nos contamina. ¿Debemos entender que esta noticia o esta suerte de información por parte de la autoridad lo ha dejado sorprendido? Más que sorprendido, aunque creo que nosotros como ciudadanos, yo soy un ciudadano más de aquí del distrito, queremos ver cambios, queremos ver que la autoridad trabaje, que la autoridad se manifieste y se vean, se vean, realcen de repente una obra aquí dentro del distrito, pero hasta el momento no se ve nada. Usted nos dijo hace 10 días, si mal no recuerdo, que no tenía esperanzas en el trabajo del alcalde. Claro, hay un dicho que dice, la esperanza nunca se pierde hasta el final, ¿no? Pero ya propuestas y propuestas, palabras que se la llevan el viento, dicen que no hay dinero en la municipalidad, pero sin embargo, mire, han puesto, la mayor cantidad de la población del distrito de Santiago de Gau, creo que no tiene conocimiento, han gastado en esos parlantes que han puesto en los postes. No hay plata, dicen, pues, ¿y de qué nos sirve, pues? Si no le dan funcionamiento, no le dan alineo. Han hecho unos carteles sobre seguridad ciudadana, no vemos ni un cartel, no vemos ni un cartel. Mira, sigue un curso, este expediente, este proyecto de Juan Velasco Alvarado, ¿qué se puede hacer? Porque encontramos todas las calles polvorientas, llenas de baches, huecos. Exactamente, mire, Juan Velasco ya es un sector donde ya tiene más de 50 años, entonces, hasta estos momentos nos están diciendo, ¿no?, sobre las pistas, sobre las veredas, el polioportivo, el parque, todas estas cosas, y no se culminan todos los proyectos de veredas ahí en el sector de Juan Velasco. ¿No será que el alcalde haya escuchado su postura en buscar que apoyar la revocatoria y con esta información a lo mejor aplacar o acallar un poco su manera de pensar? Bueno, ya eso queda a criterio, ¿no? La comunidad saca las conclusiones, mire, sabemos que muy bien que si se estuvieran manejando las obras, si se estuvieran manejando los proyectos dentro del distrito, yo creo que no se estuviera hablando de una revocatoria. Pero si se está hablando de una revocatoria, es porque verdaderamente necesitamos esa revocatoria, porque no se ve nada, no se ve nada en nuestro distrito. ¿Apuestamente usted la revocatoria? Claro, como le dije anteriormente, ¿no?, yo ya me sumé a la revocatoria, ¿no?, porque sería decir no, sería ser hipócrita, creo, decir no y estar ahí, ¿no?, pero yo sinceramente con mis palabras le digo que yo estoy sumado a la revocatoria, ¿no? ¡Suscríbete al canal!